¿Alaujo o Mingueza? ¿Con cuál te quedas? Bienvenidos chicos y chicas un día más al canal y hoy estoy aquí para analizar tanto a Ronald Alaujo como a Mingueza Sus pros, sus contras, sus virtudes, sus debilidades, qué me gusta de uno, qué me gusta de otro Y en definitiva, ¿con cuál me quedaría yo? Para empezar quería comentar que son dos jugadores muy diferentes, que sí, que son centrales, que ambos pueden ejercer esa función Pero que no son para nada semejantes en ese sentido, son dos jugadores muy distintos Uno que tiene unas virtudes en ciertos aspectos y otro que las tiene diversos y diferentes En el caso de Mingueza, es un jugador que bueno, es más quizás lateral que central Ocupa esa posición de tercer central en línea de tres, ese central lateral A mí me gusta mucho en esa posición porque no es ni un central con esa contundencia Con esa, digamos, habilidad defensiva porque es muy impulsivo a veces No tiene, tiene que pulir muchas cosas defensivamente De lateral, tampoco es un pedazo de lateral porque tampoco tiene muchísimo vuelo arriba Pero en esa función de central lateral es el que mejor lo sabe hacer del FC Barcelona, sin duda Y en ese sentido, con el nuevo esquema que ha planteado Ronald Koeman Se adapta perfectísimamente y por eso está teniendo muchísimos minutos Y se está metiendo en el once titular de cabeza Porque esa posición de central lateral es el que mejor la puede ejercer Dicho esto, no creo que sea un lateral idóneo para el Barça Y claro, tampoco un central increíble Entonces, esa posición le viene perfectamente en línea de tres como en tercer central Ahora bien, de central o de lateral en línea de cuatro me cuesta bastante más verlo Porque creo que tiene, a pesar de tener una gran velocidad A pesar de tener, bueno, es veloz, es rápido, puede corregir en ese sentido Pero ya lo vimos contra Vinicius, lo vimos contra Carrasco el otro día No es un jugador que defensivamente sea un portento Digamos que peca mucho de querer robar siempre, de querer anticipar Y a veces es mejor esperar, a veces es mejor aguantar Que no se gire, que no te haga daño Además con Carrasco, con Vinicius, que son jugadores que sabes que te van a regatar Que están esperando a que metas el pie A que hagas, bueno, están tirando un poquito el anzuelo Para que piques y acabar regatándote y superarte fácilmente Porque lo vimos ya, como digo, contra Vinicius, contra Carrasco Mingueza fue muy superado a pesar de esa gran velocidad Cosa que Araujo, para mí, sí que tiene esa potencia defensiva Que es una auténtica bestia Ronaldo Araujo, que llegó de Uruguay, llegó al Barça B Tras, bueno, un periodo de adaptación, obviamente Un jugador que técnicamente, con el balón en los pies No es quizás tan bueno como Mingueza Mingueza con el balón en los pies quizás es mejor que sin él Bastante mejor, de hecho, con el balón en los pies es otro jugador Me parece un jugador mucho más completo Araujo es quizás al revés, ¿no? Porque no tiene esa salida de balón que puede tener Mingueza No tiene, digamos, ese tacto que tienen esos jugadores de la masía Pero desde que llegó al Barça B ha intentado mejorar Ha intentado superarse día a día De hecho, se ha quedado en los entrenamientos Después de los entrenamientos a practicar jugadas con balón A practicar su técnica con el balón Porque es algo que en Uruguay no le hacía falta por su exuberancia física Y obviamente llegas al Barça Y es lo que más se demanda, ¿no? Pero es un central muy potente en el uno para uno Muy difícil de superar a campo abierto Es muy poderoso Creo que en este 2021 Creo que ha sido una vez regateado Una vez regateado Y fue contra Granada, si mal no recuerdo O sea, unas cifras de auténticos locos Lo que está haciendo Ronald Araujo Como digo, en esos duelos uno para uno En las disputas aéreas que está ganando una barbaridad No sé si más del 80 y pico por ciento Es una auténtica locura las disputas aéreas que está ganando Es muy complicado Hacer una disputa a Ronald Araujo Y cuando tiene que esperar, sabe esperar No es tan impulsivo como Mingueza No siempre quiere robar A veces, como digo, es mejor esperar Y que no se te gire Que no peques de querer anticipar De querer ya salir con el balón Porque puedes cometer un error bastante grueso Y en ese sentido creo que Mingueza comete muchos más errores De bulto Que los puede cometer, obviamente, también Araujo Pero creo que puede llegar a cometer menos El central uruguayo Esa solvencia, pues no te la da Mingueza Lo que puede también hacer Araujo Que no puede hacer Mingueza Actuar como líder de la zaga En esa línea de tres De tres centrales O da igual, o línea de cuatro En la línea de tres podría actuar como el central Como si fuera Piqué En el eje de la zaga Porque tiene instinto de líder Tiene instinto de, ¿no? Ese alma uruguaya Ese carácter, esa garra, ¿no? Tan característica de los uruguayos Pues él, obviamente La tiene Y en ese sentido Puede ser un líder Cosa que Mingueza Pues no le veo, obviamente Y el N de cuatro más de lo mismo, ¿no? Al final, ser líder de la defensa Es una cualidad De la que no mucha gente puede Puede deducir Puede decir que la tiene Porque es algo bastante complicado Es algo que tienes o no tienes En el caso de Araujo lo tiene Y creo que es algo más positivo Que se le puede dar, ¿no? Su temporada creo que está siendo Maravillosa Yo si me tengo que escoger Si tengo que escoger Si me tengo que quedar con uno Me quedaría, obviamente, con Araujo Porque creo que Creo que a pesar de ser muy distintos A mí me da a estos dos jugadores Para escoger Para formar mi equipo Y me quedaría con Araujo No tengo muchas dudas El contexto es idóneo Ahora mismo para Mingueza Pero no sé cuánto aguanta la línea de tres Con Ronald Koeman No sé si esto es algo Que vaya a durar muchísimo más Yo lo veía más como Una solución A corto, medio plazo Pero parece que Se está alargando bastante la cosa No sé si le seguirá dando frutos Pero Araujo Creo que su futuro Si sigue mejorando con Balón Y si sigue mejorando Esos desplazamientos Esos pases Esa salida con Balón Puede ser un central Muy aprovechador Que puede ser muy aprovechado Muy útil Para el FC Barcelona Un Barça Que cuando estaba sin pique Que cuando parecía Que ¿Qué va a pasar? No tenemos un central Que pueda sustituir A Gerard Llegó a Araujo Y se implantó Como uno de los mejores Centrales de la temporada Sin ninguna duda El central uruguayo Que para mí Está siendo De las mejores noticias Del Barça Esta temporada También está siendo Mingueza Obviamente En su lugar Que como digo Esa polivalencia De poder jugar En lateral derecho En el central Y en el Bueno Y de Estelar central Hace que Que puedas jugar En varias posiciones Y que No tenga que mover Tanto pies de Ronald Como porque tú puedes Ocupar esas tres posiciones Al final la polivalencia Ya lo he comentado Varias veces Es algo muy bueno Que a veces puede llegar A confundir A veces puedes llegar A no tener una posición Fija determinada Pero que a la verdad La verdad es muy bueno Porque le das muchas opciones A tu técnico Y puedes Puedes jugar En varias posiciones Dependiendo de lo que Requiera el partido Y el contexto Espero que te haya gustado Este vídeo Espero que te haya gustado Esta comparación Entre Arrujo Mingueza Sus pros Sus contras Sus virtudes Sus defectos Póngame aquí por los comentarios Que te parece Cuál es Quién te parece mejor En qué Porque creo que los dos Son muy buenos Pero son diferentes Como ya lo he comentado Y nada Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Y activa la camarita para más Nos vemos Adiós Adiós